Tú, has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descanse Amor que quiera, seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, sabes quién lo que tengo En mi barca no hay oros ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En mi barca no hay oros ni espadas En mi barca no hay oros ni espadas En mi barca no hay oros ni espadas De almas que esperan Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.